El 10 de diciembre del 2023 asumió la presidencia de Argentina Javier Milley, líder del partido La Libertad Avanza. Luego de un año atravesado por el espectáculo electoral y la inflación en aumento del 140% anual, finalmente la democracia celebra hoy el triunfo de uno de los líderes de la derecha neoliberal argentina. Mucho se ha hablado, difundido y enfocado sobre el carácter fascista de Milley y su partido. En él hay elementos claramente de ultraderecha, como su vicepresidenta Victoria Villarreal, familiar directo de militares encargados de la represión en los años 70 contra los movimientos revolucionarios, además de las claras influencias de líderes políticos como Bolsonaro, Trump y una serie de características ideológicas antifeministas del libre mercado y en defensa de la propiedad privada. Pero la victoria de Milley no puede verse como un hecho aislado de la política o solo como una derechización de la sociedad argentina, sino como un proceso de institucionalización y vaciamiento de las luchas sociales por parte del Estado y sus partidos políticos, tanto de los sectores progresistas como de la izquierda institucional. Luego de más de 20 años de las revueltas del 2001, la represión democrática fue la encargada de domesticar a los movimientos rebeldes que llevaron adelante los distintos procesos destituyentes de la época, como los piqueteros y las asambleas barriales. De esta forma, la institucionalización se encargó de mantener y controlar dentro de los márgenes estatales a las organizaciones populares, y de reprimir y aislar a los sectores que buscaron seguir enfrentándose a las lógicas capitalistas del Estado. En este sentido, la presidencia de Milley no significa solo un golpe a los movimientos de resistencia, sino la frutilla del postre de décadas de domesticación, de acuerdos con el poder, de propuestas reformistas que limitaron sus críticas a los gobiernos progresistas para que supuestamente no vuelva a la derecha, que fijaron su militancia en la búsqueda electoral y que acusaron de infiltrados a quienes intentaron desafiar el orden social. Mientras tanto, el extractivismo y los negocios inmobiliarios destruyen todo el territorio. Los asesinatos policiales son diarios y los desalojos son moneda corriente hace largos años. El fascismo se alimentó sobre todo del silencio y de las falsas críticas. Hoy se habla de una resistencia por parte de distintos sectores. Por nuestro lado, nos interesa más que la resistencia se transforme en una crítica radical del capital, del Estado y de todas sus instituciones. Porque de lo contrario, la revuelta será nuevamente recuperada y utilizada por un nuevo gobierno en el futuro. Sabemos que la tarea no es fácil. El panorama es complicado frente a un contexto de recortes sociales, de mayor represión y un avance de ideas abiertamente reaccionarias. Pero también confiamos en nuestras herramientas y sabemos que a veces solo falta una chispa que encienda la rebeldía en los corazones rebeldes. Los anarquistas seguiremos acá, gobierne quien gobierne, siendo parte de esa chispa. Gracias. 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 Gracias.